Gina Calderón retó a Ana del Castillo para se peleen, yo le llego a Barranquilla. La polémica se extendió por las redes sociales, después de que Ana del Castillo y Gina Calderón se contrapusieran sobre lo que significan los tragos de más y el consumo de drogas. Ana del Castillo, canta vallenatos, dijo que no ha querido comentar nada porque ha sido educada. Me sorprendo, pero no te la paso. Sin embargo, Gina Calderón dice que la cantante se ha referido a ella de manera despectiva. Pero que no le ha dado importancia porque su nuevo propósito es evitar los conflictos. Ana del Castillo empezó a decir que se le quemó la jeta a Maluma por haber besado a Gina. Todos comenzaron a etiquetarme como la que le gusta, lo cual me molestó. He hablado de ella en varias ocasiones. Y al principio me gustaba mucho, pero no tanto como antes. Sin embargo, la influencer dijo que el cantante le había mandado un mensaje directo y que le respondió que no sabía con quién se estaba metiendo. No dije nada sobre ella, a pesar de que habló de mí de una manera tan despectiva. Dije Nenes, este año estoy dedicada a la guaracha y ya no quiero más peleas, ni conflictos. Déjeme en paz, pero sigue amenazándome por Instagram. Sin embargo, la conocida DJ añadió otro elemento a sus comentarios, y dijo que si la cantante quería una pelea, que lo hiciera público. No estoy generando problemas, pero si ella quiere problemas, que venga a Bogotá o que me diga dónde me llega en Barranquilla. Las declaraciones de Gina Calderón fueron publicadas en su perfil y replicadas en una cuenta de Instagram dedicada al mundo del espectáculo y cómo era de esperar. La gente no perdió el tiempo en dar su opinión, algunos creen que es una táctica publicitaria y otros piensan que Gina Calderón busca problemas y luego se retracta.